¡Aquí está! Yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió Lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi Tú no me viste Me dolió, me dolió Lo que me hiciste Yo no soy capaz de regresar contigo Aunque se te engañe No me lo juro Puedo ser burlón Eso me lo juro Pero yo no creo que te perdones Puedo ser burlón Pero yo no creo que te perdones Y aunque me duela Yo te maldigo Aunque no vuelvo Te lo aseguro Te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Pero no importa si que vas a llorar Mi sufrimiento algún día no para Mi sufrimiento algún día no para llorar Pero no importa si que vas a llorar Mi sufrimiento algún día no para llorar Mi sufrimiento algún día no para llorar Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Te voy, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Pero no me viste Yo te vi, tú no me viste Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplicarme se me lo implore Puedo ser muy noble, eso te lo juro Pero yo no creo que te perdones Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdones Y aunque me duela, no te maldigo A ti no vuelvo, te lo aseguro Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te dolió lo que me hiciste Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Mi sufrimiento algún día lo pagarás Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Mi sufrimiento algún día lo pagarás Yo te vi, yo te vi, tú no me diste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me diste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Pero lo que más me duele es Que fuiste tú Tú A post de los sentimientos Y jugué a fuego lento con amor Me entronqueó a la competencia Olvidando su indolencia Ay, fue mi error En un complejo de Quijote Fui llevando hasta de noche De mal a peor Y hasta el lado de la rosa Mi rival que está a su puta Así se aprovechó Y como ven, no soy un ángel Como en la intuición Me lanzó y la quema ropa Y ella me venció Perdí Jugar con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Perdí Y ella me mató y la que me quita Música Pequeño huracán, que rabies por dentro, de amor y de pena Sobre el sentimiento alimenta en tus venas, tus noches sin par Pequeño y genial, tú que hablas de males, remedios no hay Que en tus navidades regalas champán, por no involucrar tu personalidad Me miras a mí, como desde abajo me pides amor No ves que no tengo nada que ofrecer Que ni tú ni yo, sabremos por qué, somos tan distintos Yo trato de ver, cada cosa en frío, tú eres la pasión Yo busco el olvido, tú la rebelión Tú buscas mi afecto, yo tu comprensión Me miras a mí, como desde abajo me pides amor No ves que no tengo nada que ofrecer Que ni tú ni yo, sabremos por qué, somos tan distintos Que no puedo amar, lo desconocido Oh my god Me encanta esa vaina, me encanta Es una gym, ¿eh? Que te canta, que te canta Ok, ¿a dónde? Ok, ¿a dónde? Me miras a mí, como desde abajo me pides amor No ves que no tengo nada que ofrecer Que ni tú ni yo, sabremos por qué, somos tan distintos Yo trato de ver, cada cosa en frío, tú eres la pasión Yo busco el olvido, tú la rebelión Tú buscas mi afecto, yo tu comprensión Me miras a mí, como desde abajo me pides amor No ves que no tengo nada que ofrecer Que ni tú ni yo, sabremos por qué, somos tan distintos Que no puedo amar, lo desconocido Me miras a mí, me miras a mí Oh, 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 oh ¡Gracias!